Hola mis chavos bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte por segunda ocasión consecutiva la selección mayor masculina de Panamá dirá presente como uno de los cuatro equipos clasificados a las finales de la liga de las naciones de Coca-Cola 2024 su rival en las semifinales era la selección de México en un partido a jugarse el próximo 21 de marzo Panamá mayor avanzó a la semifinal como el primer clasificado aunque México haya retrocedido Panamá no será mejor que México veamos las críticas del país mexicano hacia el país de Panamá y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios ¿Cómo lo viven en México? ¿Realmente tienen tanta importancia como la estamos teniendo acá en Panamá? No, con todo respeto yo creo que es más importante en México que en Panamá porque si México llega a perder con Panamá o si México no llega a ganar la Final Four de la CONCACAF pues entonces el proceso de Jaime Lojano se tambalea dramáticamente no creo que le vaya a costar el trabajo todavía pero los directivos seguramente empezarán a sondear otro tipo de posibilidades porque no van a tomar los mismos riesgos que tomó México en el proceso anterior con el Estata Martino donde todo se descomponía, todo se caía y nadie hacía absolutamente nada por remediarlo creo que es un partido fundamental para México, no puede confiarse en la selección de Panamá tiene una continuidad importante con un entrenador, ha ganado muchos adeptos en los últimos tiempos yo creo que es la selección que más ha avanzado en el nivel de CONCACAF por encima de El Salvador, por encima de Honduras, no dejemos Salvador del lado por encima de Honduras que se había convertido junto con Costa Rica en las grandes potencias centroamericanas yo creo que hoy Panamá está por encima de Honduras, está el nivel de Costa Rica y bueno ahí están las muestras, jugó en la última final de la Copa Oro a México le costó trabajo ganar el conjunto panameño, no, lo de dentro de dos semanas en ganas créanme que tiene nervioso el fútbol mexicano David, hoy, que tengas miedo en dar la respuesta, sé que no hoy Panamá es más que México a nivel de selección, hoy no, 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 o sea, a ver, a dónde vamos, qué tipo de resultados vamos a acudir a los mundiales de fútbol, pues tampoco Panamá ha trascendido en los mundiales de fútbol eso está claro, la última final de la Copa Oro, se ganó México a Panamá no, yo creo que no, yo creo que sigo pensando que México y Estados Unidos están por encima del resto, pero obviamente se ha recortado esa distancia y bueno, creo que México es favorito para ahora el mes de marzo, para, qué día es el partido, el partido es jueves jueves 21 de marzo, correcto, en México es favorito porque se juega a una sola sede que además México es local en esa sede, vamos, cuando juegan Dallas seguramente se va a llegar a los mexicanos, pero más allá de que los mexicanos en la tribuna no juegan, creo que futbolísticamente hablando todavía México está un perdaño por encima yo creo que se han recortado las distancias, yo por lo menos desde acá, sentimos que Panamá llegue en un mejor ritmo, porque los jugadores están teniendo buena trascendencia en sus ligas y porque Thomas Christensen ya aprendió de su experiencia al final de Copa Oro con el tema de los cambios, que Jimmy Lozano hizo los cambios cuando tenía que hacerlos y la experiencia quizás le ganó, no siente que entre estos finales de Copa Oro y ahora este partido, las distancias, las distancias quizás se han recortado? Sí, se han recortado porque Panamá ha avanzado y porque México ha retrocedido, es decir, habrá que medir qué tanto ha avanzado Panamá, que yo lo digo, Panamá para mí ha avanzado futbolísticamente hablando, y ha avanzado muchísimo, digo, con todo respeto, hasta hace algunos años, ustedes eran un país donde, y no me dejarán mentir, donde el béisbol y el boxeo estaban por encima del fútbol, nosotros somos un país donde históricamente la pasión nacional es el fútbol, y yo creo que ha avanzado muchísimo en Panamá con el tema del fútbol muchísimo, pero también México ha retrocedido, México ha retrocedido, lo de México es increíble, ustedes dicen que yo creo que México es el Real Madrid, hombre, México, yo soy un crítico de la selección, hace rimo, y me parece que México ha retrocedido, lo que pasó en el último Mundial fue un gran fracaso, y lo que pasó, y todavía hay que recordar la Final Four, esa misma Final Four donde México, México juega, ya me acuerdo, la México juega en tercer lugar con Panamá, ¿no? Sí, correcto. Sí, y una selección que venía de ser pisoteada, humillada, acribillada por Estados Unidos en una de las peores, en una de las peores presentaciones que yo recuerdo de una selección mexicana, bueno, ni siquiera fue una presentación, fue impresentable, caótico, esa selección mexicana ha tocado fondo, ha retrocedido, Panamá ha avanzado, y bueno, de alguna manera hoy Panamá le puede competir y hasta le puede ganar a México. ¿Cómo está? Don Payderson, te saluda Raúl Ochoa, mira, yo he analizado un poco siempre las solicitudes que pide la prensa, y también los fanáticos de que México siempre gane todo, y que siempre piensa en el Mundial, siempre todo, pero no hay un tema de comparación con las ligas, México puede ser la mejor liga de América, pero cuando van al torneo en los Mundiales, se complica, pasa paramos con Polonia, pasa paramos con diferentes países, ¿qué hace falta para que México sea esa potencia real? Porque tiene todo el dinero en la estructura de los clubes, tiene todo lo que es estructura en jugadores, pero no da ese salto en calidad, o sea, y luego cuando vienen acá a Centroamérica, también pasan paramos, y está esa problemática de la diferencia, de que no pueden lograr ese siguiente paso en obtener algo, ¿es por qué? Por mentalidad de jugadores, por mala administración deportiva, ¿qué pasa con México que no logra conseguir ese resultado que desea? Muy buena pregunta Raúl, porque es verdad, hace dos, tres semanas estaba yo en territorio holandés, en los Países Bajos, y me preguntaba, me decía Dennis Teclos, que es el presidente del Feyenoord, donde juegan mexicanos antígenos, decía, oye, ¿tú sabes que cuando yo les digo aquí a mis colegas europeos, que en México, en el mercado interno hay transacciones de 8, 10, 12, 13, 14 millones de dólares que llegó a pagar en Monterrey por Pizarro, a las Chivas, pues dicen, esta gente vive un mundo irreal, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, el fútbol mexicano es un gran negocio, un gran, gran negocio, pero yo no sé si tiene el mejor nivel en cuanto a liga entre América, y obviamente en el mundo no lo veo compitiendo con las grandes ligas europeas de ninguna manera, pero mira Raúl, yo creo que ese es el problema, el problema es que el fútbol de México es un gran negocio, entonces al convertirse en un gran negocio no nos preocupamos por salir, por tratar de mejorar, por enviar más jugadores a las mejores ligas europeas, que eso a final de cuentas te da un paso de calidad cuando hay que enfrentar a las grandes potencias del juego.